Dicen que al agua en vino convirtió Y que a los ciegos vista él les dio, dice Que a una mujer con flujo sano Dicen que a un cojo hizo caminar Y que a los muertos vida él está, dice Que sobre el agua lo han visto caminar Jesús, te lanzaré Jesús, nombre sigo igual Podrás sanarme a mí, podrás sanarme a mí Jesús, podrás sanarme a mí Podrás sanarme a mí, podrás sanarme a mí Jesús, podrás sanarme a mí Dicen que en una cruz murió por mí Que derramó su sangre carmesí Dicen que por su llaga sana toda enfermedad Jesús, te lanzaré Jesús, nombre sigo igual Podrás sanarme a mí, podrás sanarme a mí Jesús, podrás sanarme a mí, podrás sanarme a mí Jesús, podrás sanarme a mí Jesús, podrás sanarme a mí Jesús, podrás sanarme a mí